Educarse financieramente. Kiyosaki enfatiza la importancia de la educación financiera como base para el éxito económico. Aconseja a las personas aprender sobre temas como inversiones, impuestos, gestión del dinero y el funcionamiento del sistema financiero. Según él, la falta de educación financiera es una de las principales razones por las que muchas personas se enfrentan problemas económicos. Construir activos, no pasivos. Uno de los principios centrales de Kiyosaki es la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, como inversiones, propiedades que generan ingresos o negocios. Un pasivo, por otro lado, es algo que saca dinero de tu bolsillo, como deudas y gastos innecesarios. Kiyosaki aconseja enfocarse en adquirir activos que generen ingresos pasivos en lugar de acumular pasivos que solo incrementan los gastos. El emprendimiento y la inversión Kiyosaki destaca la importancia del emprendimiento y la inversión como medios para alcanzar la libertad financiera. Él sugiere que las personas consideren iniciar sus propios negocios y se conviertan en inversores activos, ya sea en bienes raíces, acciones u otros vehículos de inversión. Según él, depender únicamente de un salario es limitante y no conduce a la verdadera independencia financiera.